Trabaja de forma eficiente saliendo de casa Enfrentando calles, personas y climas que espantan Su mirada demuestra impaciencia un poco desgastada Por la rutina del día su cara cada vez más agotada Ella presiente que en la tarde le pueda llover Las ventas se decaen, la duda empieza a crecer Respira con valor y sigue sin saber su dirección Lo único que importa es camellar con todo el pudor Caminos duros por los hijos, mujeres sin un rumbo fijo No tienen un trabajo digno, el desempleo sí que se vino Maltrato por el respiro, situación sin un cobijo Su casa no tiene piso, su pasión ha desistido Esa pasión se desahogó Con burlas y sonrisas sobre vidas prohibidas Que debió tener en su leche y renacer Con dignidad en la tierra de su sangre era el deber Hay mucha intención allí dentro Madrugar siempre no será el impedimento Luchar sin pena en la ciudad de los lamentos Guerrera mujer que habita en la calle sin miedo de lo que le pueda ofender No juegues con derechos de las damas bogotanas Ellas pelean buscando una vida anhelada Entre serpientes de concreto poco despistada Los hijos esperando siempre la comida en casa En un coche de bebé van los sueños de una mujer entre los carros Viendo pasar el futuro vendiendo solo de a uno con el frío Luego cuando pega el sol se pone dura la situación En un semáforo un ángel de la guarda cuida las lágrimas de un niño que llora Cuando las luces caen el aro abraza Cuando se pone en verde la tranquilidad de su alma Cuando se pone en verde se preocupa no vender No dinero pa' comer De pesares no se alimenta y la temperatura sube De pesares no se alimenta y la temperatura baja Se puso amarillo ella detiene su pensar Y con la fortaleza que solo tienen las damas Apenas la bolsa dulces camina como si nada Se puso rojo no solo fue su cara Es la oportunidad de la vida que en un minuto cambia No juegues con derechos de las damas bogotanas Ellas pelean buscando una vida anhelada Entre serpientes de concreto poco despistada Sus hijos esperando siempre la comida en casa No juegues con derechos de las damas bogotanas Ellas pelean buscando una vida anhelada Entre serpientes de concreto poco despistada Sus hijos esperando siempre la comida en casa Cada día de trabajo una jornada de combate Madre luchando por su ejército en la venta ambulante Más de gremio lo persiguen mucho más que un traficante Por buscarle la comida honradamente a aquel infante Madres que gestantes no les brindan un empleo Conducen si le transporte diarios es para el sustento Cualquier peso es un apoyo si hay comida le agradezco Platiquemos de las madres luchadoras que no las ve este gobierno con esmero Sacan adelante a sus hijos para riendo Una monedita Dios bendiga su regreso Dios bendiga su regreso No jueguen con derechos de las damas portanas Ellas pelean buscando una amiga anhelada Tres hermientes de un crendo poco necesitada Sus hijos de verano siempre la comida alcanza La orden con besos esta vez es la columbre ND y Legal Life Records Ode죠 y LG Um maldita Dios bendiga su regreso Nos vemos en el próximo video queersa